El Clube Muchas gracias. El Clube estaba en ese momento en una situación complicada. Éramos un puñado de buenas intenciones. Eso nos llegó a casi la desesperación, ¿no? Siempre se habló desde los jugadores que iban viniendo, que el panorama era muy difícil. Cuando vine, todos mis compañeros me saludaron y muchos sin conocerlos me dijeron gracias por venir. Y ahí es donde empezó la diferencia. Tigre se caracterizó por tener excelentes grupos humanos. Es lo que lleva a los jugadores cada vez que se van decirte cuánto extrañen el vestuario. Desde el primer entrenamiento, las expectativas nuestras crecieron muchísimo debido a que era mucho más de lo que esperábamos. Este fue el equipo que se armó para mantener la categoría, a mi modo de ver, con una materia de prima extraordinaria. Calculo que todos los que estamos en el mundo Tigre teníamos la ilusión de salvarnos. Y yo estaba realmente muerto y los que me dieron la fuerza para seguir fueron mis compañeros. Nos teníamos que quedar con algo después de la forma en que habíamos perdido la categoría. Venía una copa que si el equipo la jugaba como terminó jugando, sabía que podíamos llegar a quedar con cualquier serie, cualquier rival. Estos eran muy buenos jugadores que había que despertarles el corazón. Con un equipo que, si había que meter, metía. Y si había que jugar, jugaba como nadie. Y se los llevaba puesto a todos. Se notaba en el final de la Superliga que Tigre venía corriendo. Y nos dábamos cuenta de que por ahí le alcanzaba ese envión, esa magia que habían generado para ir lejos en la Copa Superliga. Y bueno, te contagia. Vos estás ahí, te contagia. Yo me iba a mi casa contenta. La ilusión de la gente que quería ver a Tigre campeón después de tantos años, por la verdad te cuento y se me pone la pita de china. Se había generado una energía que era imposible perder. Había que olvidarse que el otro lado estaba Boca. Un club con tanto plantel como tiene Boca. Esto es como el sueño de mi vida. Después de esto me muero tranquilo. Y ahí me di cuenta que hay una familia, un barrio y un carnaval que se llama Tigre. Nosotros nos mirábamos diciendo, bueno dale, tenemos que ser campeón.